Pues vamos a comenzar, vamos a ir rezando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo no me acuerdo ahora de memoria si os lo dije o no, en la bibliografía yo creo que no está puesto. Hay una jornada a propósito de Newman en San Damas hace unos años y en ella hubo conferencias muy interesantes, pero una que fue muy simpática del profesor Manuel Arostegui sobre el tema de la conciencia en Newman, que es un tema central, es un hombre que sigue su conciencia, y el comentario que hacía Newman, el cardenal Newman, a una carta de Santo Tomás Moro, la famosísima carta al duque de Norfolk. Un texto que ha pasado a ser incluido incluso en la última edición del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la conciencia. En esa carta el duque de Norfolk está como intentando convencer a su amigo de que está un poco un poco loco y haciendo mal, porque sabe su talla moral y dice, mira, pero si el rey, los obispos, si todos están firmando el juramento este, ¿qué tal? Tú como eres tan cabezota y tan temerario y tan soberbio que te empeñas en mantener tu opinión, ¿no? Tu opinión, ¿no? Es decir, contra toda esa presión y de hombres de autoridad moral irrelevante, ¿no? Y todos sabéis la respuesta tumbativa que dio el Santo Tomás Moro, ¿no? Es decir, el primer vicario de Cristo, y ahí está, esa expresión está muy medida, el primer vicario de Cristo es mi conciencia. Es decir, incluso, aunque el Papa, el vicario de Cristo en la Tierra, el Papa dijese no sé qué, si yo en conciencia, porque el primer vicario de Cristo antes que el otro vicario de Cristo es mi conciencia, ¿no? Claro, entender eso bien es clave para comprender muchas cosas, ¿no? Y para tener mucha libertad de espíritu y para poder comprender también la realidad de la experiencia moral, o sea, la dignidad de la persona. O sea, si eso no se llega a entender bien, si no llegamos a poder entender lo que esa frase de una manera tan provocativa dice, no lo llegamos a entender bien, nos estaremos perdiendo un poquito la dignidad de la persona y otras cosas, ¿no? Entonces, hoy vamos a meternos en ese santuario, en ese punto donde hay esa voz absoluta que se aplica en las decisiones concretas del hombre, que es la conciencia. Os paso a proyectar el esquema para ir con ese apoyo avanzando. Espero que, imagino que ya lo tendréis ahí visible, ¿no? La semana pasada veíamos como la luz de quien soy yo, la luz de la persona, detrás de ella sabemos que está Dios, llega y se expresa a través de esa luz que es la ley natural, ¿no? Que es ley porque tiene un carácter imperativo. La ley es primordialmente luz. La ley natural es primordialmente luz, luz práctica que se coordina con todas las dimensiones del hombre, ¿no? Pero tiene un valor imperativo de lo incondicionado, por eso es ley. Y luego de una manera secundaria lo que esa luz va mostrando lo podemos formular, ¿no? Y decir, bueno, esto es de ley natural y por lo tanto es universal e inmutable. Pues sí, podemos ir haciendo recoger cosas que la humanidad a lo largo de la historia ha ido distinguiendo como vinculados a la dignidad de la persona, a la dignidad del hombre y por lo tanto de cumplimiento de ley natural, ¿no? Y en el fondo pues los códigos, como el código de, el mismo código revelado a Moisés en el monte Sinaí, pueden ser vistos como esa codificación de la luz de la línea natural. En ese caso, reforzada por una luz divina, por una revelación. Pero en el fondo los mandamientos del decálogo, las dos tablas, la tabla de la relación con Dios y la tabla de los siete segundos mandamientos de la relación con los demás, las dos tablas expresan cosas que la luz natural de la razón práctica en el ser humano puede descubrir, ¿no? Luego ya se puede oscurecer más o menos. Pero bueno, uno puede tener esos principios, esas máximas, esas áreas que veíamos donde la luz natural se va concretando, pero luego, aunque tengamos eso, esa luz es necesario que toque mi obrar concreto, mi decisión concreta aquí y ahora. Es mía, no es la de mi vecino, no es la de mi padre, no es la de mi marido, no es la de mi hijo, es mi decisión moral y es aquí y ahora, absolutamente particular, ¿no? Porque esa luz es como, me está dando unos principios generales, ¿no? Pero tengo que aplicarla ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre eso? Ocurre en lo que llamamos la conciencia. Es el ámbito de ese conocimiento donde se aplica y se ilumina nuestro obrar práctico, ¿no? Y donde resuena eso que ya vimos al principio del curso, la experiencia moral, ¿no? Es una voz en la conciencia, o esa voz que llamamos conciencia, que tiene un carácter imperativo e incondicionado, ¿no? Que explicita e ilumina la relación de nuestros actos, ese acto que vamos a hacer, con el ideal que debemos seguir, o con el acto ideal que debemos seguir en ese momento, ¿no? Y ahí entra en juego todo lo que hemos ido viendo ya, ¿no? De la felicidad, de lo que es la dignidad de la persona, de los principios que están ahí, ¿no? Buber, ya que lo estáis leyendo, los que estáis haciendo textos filosóficos 2, cuando está dialogando de esa manera crítica con Yang, dice en un momento determinado cómo piensa él, la conciencia, ¿no? Y para ir más lejos de lo que dice el propio Jung, ¿no? Porque Jung tiene un planteamiento a veces puramente negativo, ¿no? Es donde se me dice lo que está mal, ¿no? Dice, no, la conciencia es una voz totalmente distinta, compara lo que es la persona, el hombre, con lo que está llamado a ser. Y eso, eso lo haría en cada acción concreta, ¿no? Bueno, desde este planteamiento vamos a ir, pues un poquito saboreando, desgranando cosas de esta conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia, no? Bien, pues es esa voz que pone alerta sobre la corrección o incorrección de nuestro obrar. Por lo tanto, tiene un carácter de conocimiento, de conocimiento, por lo tanto, de verdad, pero una verdad peculiar, es una verdad moral, ¿no? Y como verdad moral, además de conocimiento, está unido y apoyado a las otras disposiciones de nuestras facultades superiores, como son la voluntad y el afecto. O sea, en la conciencia hay una cooperación en esa voz de esta acción concreta y particular que estoy aquí y ahora discerniendo y que actúa de una manera espontánea, o sea, no tengo que llamarla. Es que quiera o no quiera, actúa y me dice, sí, no, adelante, uy, qué mal, te has metido la pata. O sea, está ahí permanentemente, ¿no? Obrando la conciencia, ¿no? Pero ahí está no solo un conocimiento práctico, no teórico, predominantemente práctico, sino la voluntad y el afecto, ¿no? Porque la voluntad y el afecto mueven a juzgar, a revisar, a discernir, a verificar, ¿no? Esto lo vemos en expresiones que utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo que en conciencia queremos, decimos, ¿no? Lo que yo en conciencia quiero, ese quiero es voluntad, ¿no? Estamos expresando como en mi conciencia y un elemento volitivo, ¿no? O afectivo, ¿no? La paz o la intranquilidad de mi conciencia que después de haber hecho algo o cuando ya he tomado una decisión, ¿no? Es algo afectivo, ¿no? Entonces, esos rectos afectos que ya hemos visto cómo se pueden, más o menos, ir integrando en la vida moral y el afecto volitivo forman parte también de la conciencia y van a estar dándome esa luz en cada momento. Junto a esos elementos está el elemento cognoscitivo de inteligencia, ¿no? Que formamos ese conocimiento que va a traducirse en un juicio. Un juicio que, fijaos cómo se llama el juicio. El juicio de la conciencia se suele llamar dictado o dictamen, ¿no? Luego esto ha pasado también al mundo jurídico y tal, ahí ya no sé por qué. Pero, ¿por qué en la conciencia se llama dictado? Porque en el fondo esa expresión está mostrando que es algo que yo recibo, ¿no? Que no es solamente algo que yo he decidido de mi creatividad y a mi antojo o capricho, sino que eso que hay de absoluto incondicionado en ese juicio, en ese dictado de conciencia se produce, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería el elemento cognoscitivo. Claro, en la conciencia es fundamental caer en la cuenta que va a ser personal. Y por lo tanto, en ese juicio de conciencia en el que hay elementos afectivos y volitivos, influye la personalidad de cada uno, el temperamento, la biografía con la formación y las experiencias que tenemos, la experiencia moral que vamos adquiriendo, cómo va configurando eso, pues nuestro ser virtuoso o nuestro ser vicioso, o sea, todo eso influye en la conciencia. La conciencia no es una bombilla, por decirlo así, afectivo, volitivo, cognoscitiva, que siempre está luciendo a la misma intensidad. Puede tener una capa de grasa, puede haberlo sacado brillo, puede haberlo puesto en una mampara, puede haberlo puesto en una posición mejor que ilumine toda la habitación, es decir, todo eso influye en la luz de la conciencia. Incluso puede estar encendida y metida debajo de una caja oscura y que solamente sale un pequeño resplandor y mi habitación no queda iluminada por esa luz más que muy tenuemente, y a lo mejor solo lo que está muy cerca del principio, ¿no? Pero esa luz está ahí. Pero todo eso, a la hora de hacer el juicio particular, pues influye, ¿no? Y está ahí. De ahí surge la necesidad evidente de formar la conciencia. Formar, ya desde este planteamiento nos damos cuenta que no consiste solo en dar doctrina moral o ética o teorías éticas. Eso es importantísimo, pero es solo uno de los tres pilares de la conciencia. Es imprescindible tener doctrina moral y crecer ahí en valores, conocimiento de valores, etc. Pero junto a esa formación teórica de ética necesita el crecimiento en la voluntad, fortalecer la voluntad para que vaya rectamente, intencionalmente al bien y también el crecimiento afectivo mediante lo que son las actitudes y en la tarea de las virtudes, ¿no? Eso es lo que permitirá que el arquero acierte con su altura en la diana a la hora de lanzar cada flecha, ¿no? Entonces, la formación, y esto sí es, yo creo que ya todos hoy en día estamos muy sensibilizados por el avance de la pedagogía, ¿no? Pero requiere los tres componentes, ¿no? En unidad, ¿no? Porque la persona no puede tener solo un desarrollo intelectivo, ¿no? Y en la conciencia ocurre lo mismo, ¿no? Bien, si esto es la conciencia y en esta voz está en lo absoluto, surge de ahí lo que todos tenemos muy claro, que es la dignidad, la dignidad de la conciencia. Es una dignidad absoluta, porque la voz que resuena en ella es una voz absoluta. Habrá algunos que sepamos conectarla por nuestro camino de fe, incluso otros por su camino filosófico, con el absoluto absoluto, que es el que da dignidad absoluta a la persona y, por lo tanto, el que hace que resuene la voz de Dios en el interior del hombre, ¿no? Pero otros no, otros captarán su dignidad y que es una dignidad absoluta sin llegar a descubrir que esa voz incondicionada viene del absoluto absoluto en último término, a través de nuestro propio ser personal, ¿no? Pero esa conexión entre mi persona con lo absoluto, que dicta en mí, aunque no desde mí, o sea, es interior, aunque no es creación mía, yo lo experimento como algo que está por encima de mí. Esto se ha intentado expresar de diferentes maneras, ¿no? Es decir, pues la conciencia es inmanente porque está en mí, es algo que forma parte de mi identidad personal, pero al mismo tiempo trascendente porque me pone en contacto con algo que me desborda y que me guía, que está precisamente muy íntimo a mí mismo, en el corazón de mi dignidad personal, ¿no? Y ahí podemos meter a Dios, ¿no? O también se ha expresado con otra terminología que es más de origen kantiano y que por eso a veces es problemática, ¿no? Y que esto también algunos teólogos moralistas lo han utilizado, ¿no? Es decir, pues la conciencia es autónoma porque el hombre con la conciencia se da las leyes a sí mismas, hace suya la ley de lograr en este caso concreto. Autonomos, nomos ley, auto yo mismo, autos, ¿no? Pero al mismo tiempo tendría que ser heterónoma, no en el sentido de que venga de fuera, sino de que en el sentido que desde dentro supera, ¿no? Ese valor absoluto incondicionado, ¿no? Porque si no, autónomo equivaldría a independencia, equivaldría a capricho, equivaldría a relativismo, ¿no? Sin el heterónomo. Y el heterónomo, si lo entiendo mal, como desde fuera de mí mismo, no en sentido trascendente, sino local o espacial, ese heterónomo estaría tradicionando porque sería atentar contra la libertad de la persona. O sea, la conciencia no es distinta de mí, está en mí. Ahora, es algo en mí que está conectando con lo absoluto que me trasciende, ¿no? Y es ahí donde está el punto. Entonces, bueno, cada uno que utilice los términos que quiera, ¿no? Pero la conciencia dicta en mí, no desde mí. Es inmanente y no trascendente. Por eso, tiene una dignidad absoluta. Tiene una dignidad absoluta. Está suelta de todo lo demás. Por eso, va a merecer un respeto absoluto también, ¿no? Y de ahí que ella, desde esa dignidad, ilumine el obrar libre. Y lo ilumina con ese carácter imperativo. No es un carácter de, no, hay por aquí, por aquí sí, por aquí no, ¿no? Es decir, bien. Esa dignidad absoluta se expresa en la captación de que, por lo tanto, la conciencia es un derecho fundamental del hombre, ¿no? Esto se ha expresado de diferentes maneras, ¿no? Cuando se habla del derecho a la objeción de conciencia. A veces se puede trivializar, pero el derecho a la objeción de conciencia, en el fondo, es un derecho que toca la dignidad misma de la persona. Si tú a una persona no le dejas ejercer la objeción de conciencia, otra cosa son desfiguraciones, ¿no? De que se manipule. Como, por ejemplo, cuando estaba vía el servicio militar en España y ya nadie quería hacerlo porque se había convertido en una tomadura de pelo, una pérdida de tiempo muchas veces, tal, no sé qué. Entonces, la gente objetaba en conciencia, ¿no? Se hacía objetor. Y había objetores de conciencia que realmente eran pacifistas o lo que sea, muy bien, pero había gente que lo que objetaba en conciencia, en el fondo, no era contra el servicio militar, sino contra hacer la mili porque lo consideraba una pérdida de tiempo o un egoísmo en su vida que él no quería servir o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, no se puede. En el fondo, ahí hay algo que todos percibimos que no está bien del todo, ¿no? Si la conciencia, la objeción de conciencia es algo serio, ¿no? Es algo serio, ¿no? No se puede, no se debe manipular, ¿no? También a veces se expresa con el término libertad de conciencia. Cada persona en su conciencia es libre. Yo no puedo forzar a nadie a pensar moralmente como yo pienso, ¿no? Claro, aquí hay que saberlo e interpretar bien. Hay muchas formas de decirlo. Todas ellas tienen sus límites, ¿no? Una de ellas es distinguir entre la libertad de las conciencias y la libertad de conciencia, aunque según el contexto puede ser útil o no, ¿no? Lo que importa es comprender el contenido, ¿no? Es decir, la conciencia, como es esa voz del absoluto que resuena en mí, resuena en ti, resuena en el otro, yo tengo que mantener un respeto absoluto, aunque no esté de acuerdo. Esa persona es libre de pensar eso en conciencia. Ahora, eso no significa que porque ella piense así, yo deba respetar de manera absoluta porque estoy respetando a la persona, ella acierte o esté de acuerdo o tenga que darle la razón. Es decir, no hay una libertad de conciencia en el sentido de que la conciencia siempre va a tener esa tendencia, y es tarea mía el guardarla, de escuchar esa voz absoluta, de dejarse iluminar por la ley natural, de dejar que resplandezca en lo absoluto trascendente que habla en ella, ¿no? Entonces, no es que la conciencia pueda de manera indiferente dirigirse a esto lo considero bueno, esto lo considero malo. No. La conciencia, que es libre y se particulariza aquí y ahora, me dice que esto es bueno, pero porque tiende al bien, tiende a la verdad, a hacer presente salud de la verdad. Entonces, no se puede entender, sería lo que intento decir con esta expresión, como que fuese relativista, ¿no? Que fuese relativista la conciencia. En consecuencia, toda conciencia merece un respeto absoluto. Respetar la conciencia de alguien es respetar su dignidad ontológica, su ser personal como un ser moral absoluto, que le lleva a tener una dignidad moral. La conciencia es la posibilidad moral de esa persona. Si yo no respeto su conciencia, no estoy respetando su dignidad personal, no le estoy dando la posibilidad de desarrollarse moralmente en libertad, ¿no? En ese sentido, tener conciencia y ser persona expresan la misma dignidad desde ángulos complementarios, ¿no? Aquí podemos enseguida ir a experiencias nuestras, ¿no? Por ejemplo, si tú intentas forzar a alguien que esté a tu cargo, o mejor si intentan forzarte a ti en conciencia, algo que tú no ves, que no comprendes, que estás sinceramente convencido de que debe ser así y te obligan hacerlo en contra, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que experimentas? No solamente es, ah, no me dejan cumplir la ley, no, es que me están obligando a algo que atenta contra mi libertad personal, contra mi ser persona. Me están tratando como si fuese una cosa. Me están tratando como si fuese una cosa. Esto a veces no nos damos cuenta porque con mucha buena intención a veces podemos, en los procesos educativos, por educar hacia el bien, forzar conciencias. Incluso a veces en nombre del bien moralmente objetivo y además defendiendo el bien moralmente objetivo, hemos podido, incluso en la iglesia, en periodos históricos, gente de iglesia, vamos a decirlo, ya lo estudiaréis con Nicolás Álvarez, creo que es, en historia de la... o ha cambiado, no sé si han cambiado ya o no. Antes el que explicaba la Inquisición en sus diferentes facetas y modos le tocaba a Nicolás Álvarez, ¿no? Pero ahí con buena intención, en nombre de la verdad y con verdad objetiva, no solo en temas morales en ese caso, sino también en temas de religión y de dogma, pero no se respetaba la conciencia. En el fondo, tú dices, en esos casos en que se hacían ciertas cosas que llevaban a forzar la conciencia de la gente, no estábamos tratando a los otros como cristianos. Eso no quiere decir que otros lo hayan hecho peor o que se haya exagerado mucho o lo que sea, ¿no? Pero ha habido casos de esos que realmente ha sido así, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos lo que hizo San Juan Pablo II en su momento al respecto, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? El que se equivoque uno, moralmente, no le quita el derecho a ser respetado en conciencia. Un abortista. Yo puedo decirle que lo que hace está mal, pero no que él sea malo, porque a lo mejor tiene la conciencia oscurecida y está obrando en conciencia, ¿no? Un ladrón, pues Robín, de los bosques, actuaba mal porque no es legítimo quitar a unos para dar a otros, ¿no? Pero a lo mejor él, yo no puedo nunca juzgar, ¿no? O sea, no puedo nunca juzgar la conciencia del otro. Puedo juzgar su obrar y decir, este obrar está equivocado y a lo mejor el otro le ilumina, ¿no? Pero juzgar la intención del abortista, la intención de Robín, del necesitado que va al super y roba o del antisistema, no puedo juzgar la intención, salvo que él me la diga, ¿no? Si él me dice, yo lo hago esto con una intención mala y retorcida porque soy malo, pues entonces pues ya él mismo te ha dicho con que inicio lo hace. Ahora, sí puedo decir que se equivoca. Ahora, ¿puedo en algún momento intervenir? Sí, en el momento en que tenga que defender la vida, en el momento en que tenga que defender la propiedad privada legítima, ¿no? Pues yo podré decirle a un antisistema que ocupe casas, por ejemplo, ¿no? De sus legítimos propietarios o al ladrón o a Robín de los bosques que quieto parado y que como que yo no le juzgo su conciencia, pero que objetivamente esto es así, por lo tanto, si él hace eso, irá a la cárcel, ¿no? O tendrá que pagar la multa correspondiente. Eso yo no significa que juzgue que él sea malo, ¿no? Robín, eres muy bueno, tienes un corazón de oro, pero a la cárcel, ¿no? Entonces, bien, ahí, claro, ese conjugar el respeto a la dignidad de la conciencia, el derecho a equivocarse, si quieres llamarlo así también, en conciencia, el derecho a equivocarte en conciencia, porque si tú en conciencia crees, ahora lo veremos, que lo bueno es eso, es que tienes que hacerlo, porque eso que viene, viene con la voz de lo absoluto incondicionado. Es que debo hacerlo. Con la misma fuerza con que nosotros sentimos que hay que amar a los demás, que hay que perdonar, que cuando no perdonamos algo no funciona, o que hay que educar al hijo, ¿no? Con esa misma fuerza hay gente, o nosotros mismos en fases de nuestra vida que hemos tenido imperativos equivocados de conciencia, pero estábamos obligados a seguirlos. Entonces, es importante para ayudar a comprender cómo hemos actuado, o cómo podemos estar actuando, y cómo están actuando otros en conciencia. El otro polo de la dignidad de la conciencia es que debe seguir la verdad, ¿no? La conciencia debe crecer en luz y objetividad, abrirse más a la verdad, aunque su dignidad y la obligación de seguirla se basa en su dignidad, no se basa en el contenido. O sea, mi conciencia no es valiosa porque acierte. Mi conciencia es valiosa, digna, absoluta, porque es conciencia. Ahora, por ser conciencia buscará la luz, buscará la verdad, buscará la objetividad. Y eso es lo que depende de mí, ¿no? La luz no tiene una luz propia, su luz es recibida. Si queréis, no es el sol, es la luna. Se ayuda a ese ejemplo, ¿no? No es el sol, es la luna. No es creadora de valores, no es creadora de lo bueno y lo malo. Es iluminadora, ¿no? Y depende de mí, en cierta medida, favorecer que eso pueda llegar a realizarse, ¿no? Como consecuencias de lo que ya hemos visto de qué es la conciencia y cuál es su dignidad y cómo hay que respetarla hasta sus últimas consecuencias, hay que subrayar. No hay relativismo moral. Esto no significa que todo sea bueno. Porque a mí en conciencia me parece, en conciencia me parece, no justifica nada. Solamente justifica en la medida que esa conciencia esté dirigida con rectitud hacia la verdad, ¿no? A veces ahí utilizamos en el lenguaje común de la calle esa expresión de una manera empobrecedora, ¿no? Cuando lo utilizamos en serio, si en conciencia te parece, tienes la obligación de hacerlo. Entonces, sí. Ahora, si cuando digo obrar en conciencia entiendo lo que a ti te da la gana, lo que a mí me da la gana, lo que al otro le da la gana y lo estoy entendiendo en un sentido relativista, estoy ahí atentando contra lo que es la conciencia. La conciencia es mucho más que eso. La conciencia no es mi cabrecho. Estoy perdiendo su referencia al absoluto, su referencia a la verdad, ¿no? Claro, como es verdad que la conciencia de cada uno es la de cada uno, merece una cosa absoluta, un respeto absoluto, eso depauperado, empobrecido a lo largo de la cultura de los decenios, pues ha provocado que esa expresión de conciencia signifique la sacralización del propio capricho, ¿no? En ciertos ambientes culturales. Pero eso mismo contradice. O sea, la palabra conciencia ahí no es la conciencia. Está tradicional. Es lo mismo que pasa con otras palabras, como la palabra amor, que han dejado de significar lo que realmente tienen en su ambiente, ¿no? ¿Una pregunta? ¿Se puede? Sí, Javier. Soy Javier, sí. Vale. A ver, que no te oigo. A ver, ¿ahora? Sí, pero yo creo que va a ser problema mío. A ver, nada. Vale. Nada, que sobre el juicio, cuando alguien obra mal, no poder decir que es malo, pasa un poco al contrario. Cuando el otro día hablábamos de las virtudes y decíamos que sí que el que obra bien, se puede decir de él que es bueno. Y como todo ese dinamismo que en el obrar va forjando también el interior de la persona, pues, hombre, de alguna manera como que también tenemos que ser capaces de establecer juicios medianamente objetivos. Porque si no, pues efectivamente, el que obra mal a lo mejor, pues entonces siempre se va a escudar en no sabes interiormente lo que pasa en mi corazón. Bueno, ya, pero no sé. Y quizá esto, ¿no? Quizá esto de miedo, o sea, esta prudencia excesiva, que no tanto como virtud, sino pues eso, un poco de cague que nos da meternos un poco en estos temas, pues está generando todo este relativismo en que como nadie puede decir nada del otro y no hay una autoridad, pues aquí cada uno, o sea, no me diga usted... Ese es Castilla. Claro, no sé. Bueno, vamos a ver, hay formas de hablar, hay formas de hablar, ¿no? Es decir, yo creo que de lo que llevo expuesto hasta este momento de la conciencia he subrayado dos cosas, ¿no? Una es el respeto absoluto y otra es que la conciencia debe seguir la verdad. Lo cual se deduce, implica que yo no puedo forzar la conciencia. Eso no quiere decir que yo me tenga que estar callado, al contrario, hay un deber de formar la conciencia, que primero es para uno que tiene conciencia y luego también a un nivel social, cosa que nos va a ir saliendo, ¿no? Es decir, eso no significa que yo no diga. Ahora, significa que yo no impongo. Yo no puedo forzar. Si puedo iluminar, puedo ser muy claro y demás, ¿no? Claro, la autoridad moral del que enseña, la autoridad, pues estilo Jesucristo, por ejemplo, por poner un ejemplo nuestro, que es la máxima autoridad moral, no es una autoridad que fuerza. Tiene un tipo de fuerza que no es la fuerza de la imposición, ¿no? Es una fuerza distinta, ¿no? Ilumina y demás. Y luego hay que confiar en un elemento, y es que realmente la conciencia actúa, o sea, que la gente tiene conciencia. O sea, que realmente, o sea, no hay que ponerla... O sea, es muy importante la ayuda desde fuera, de la educación, de la familia, de la iglesia, de la sociedad, indudablemente, es todo lo que podamos ahí reforzar y aclarar, es muy importante. Pero también es muy importante tener en cuenta que la conciencia está resonando esa luz de la ley natural y esa luz de Dios. Entonces, en la medida en que tú favorezcas que eso aflore, eso va a ir iluminando. Y gracias a eso la gente puede convertirnos, podemos mejorar, ¿no? Es decir, que ahí hay un elemento que a veces yo creo que puede ser que a veces seamos timoratos a la hora de decir cosas claras, que haya temas que nos cueste sacar en ciertas discusiones. Pues sí, pues eso tendremos que revisarlo y vivirlo a la luz de la fortaleza, ¿no? Tenemos que hablar de todo, con dónde corresponde y con cómo corresponde, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar un poquito. Bien. Hay una relatividad legítima en el modo en que cada persona recibe los dictados de su conciencia, aunque sin relativismo moral, ¿no? Por ejemplo, para mí ahora esto es obligatorio y a lo mejor para ti no. Otra cosa son los intrínsecamente malos, las cosas así que tienen como una luz mucho más fuerte, ¿no? O cómo veo mi tarea personal o mi propia vocación, ¿no? Hay elementos, hay en que hay una relatividad, una relacionalidad a quién soy yo, ¿no? Y existe la posibilidad de errar y a la vez que de errar, de afinar en conciencia, ¿no? Errar y afinar, las dos posibilidades. Y por eso es el formarla, ¿no? El formarla que no significa yo solo con mis medios. Eso implicará también cuando haga falta consultar, estudiar, todo lo que tiene el factor del crecimiento de la persona que tiene un componente social, ¿no? Bien. Vista qué es la conciencia, su dignidad, vamos ahora a ver la conciencia en cuanto criterio de actuación, ¿no? La autoridad que tiene la conciencia y su fiabilidad en primer lugar, ¿no? O sea, la conciencia se convierte así en la guía práctica subjetiva, en el sentido no relativista, sino que es del sujeto y para el sujeto. Es de mía y para mi vida, ¿no? Mi conciencia no obliga a la de mi hijo ni a la de mi amigo, él tiene la suya. Y donde comunicamos ambas conciencias es en la luz natural que viene de Dios en última instancia y en la búsqueda de la verdad objetiva. Pero mi conciencia es mía y para mi vida. Y tu conciencia es tuya y para tu vida. Lo que a mí me obliga en conciencia me obliga a mí. No puedo convertir mi obligación de conciencia en tu obligación de conciencia. Mi forma de ver este asunto en tu forma de ver este asunto. La objetividad no viene de absolutizar mi conciencia, sino de que tu conciencia, la mía y la del otro, están en comunión en unos puntos que están por encima de nosotros, de los individuos concretos. Esa guía práctica, debo seguirla. Y debo seguirla con confianza. Con confianza no quiere decir a tontas y a locas, sino sabiendo que hay una luz ahí real que obra. Por eso, a veces se trata cuando hablamos con amigos o hablamos con personas, no tanto de provocar un nuevo conocimiento teórico, que también hay que hacerlo, de tipo moral. O sea, mira, en este mandamiento, en esta virtud, tienes que considerar esto y esto otro. Hay veces que lo que se trata es de provocar que la persona escuche su conciencia. De golpear la conciencia para que ella misma mire. Porque muchas veces la conciencia, el asunto no es que no sepa. Hay muchos casos, pero hay veces que la conciencia sabe, pero el elemento afectivo o elemento volitivo de la conciencia es el que está bloqueándola. Lo que tienes que hacer es golpearla para que reaccione esa persona y desbloquee su conciencia, por decirlo así, que está agarrotada. Bien, es el criterio moral, es el modo en que nuestra dignidad absoluta llega a lograr y no tenemos otros ojos. Y por eso pesa la conciencia. Y por eso hay mucha gente que lo que busca, a veces cuando tiene que tomar decisiones difíciles, es el miedo ese a la libertad, a la responsabilidad, a asumir sus decisiones en conciencia, y quieren descargar su decisión en otro. Y lo buscan descargar en papá, en mamá, en el profesor, en el obispo, en el párroco, en el confesor. No, 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 oye, que esto te corresponde decidirlo a ti, obra tú en conciencia. No, dime tú lo que tengo que hacer. No, no vale. Sé tú quien obre, con tu conciencia. Ahí se produce a veces cierto pánico. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a que esa autoridad, que en el fondo es absoluta, que tiene la conciencia vaya siendo cada vez más fiable? Porque puede equivocarse. O puede fallar alguno de sus elementos. Es convertirla en una conciencia recta y afinada. Es prestar atención. Uno de los grandes enemigos de la conciencia es la precipitación. Esto en terminología de Hannah Arendt sería la banalización. Vamos deprisa y banalizamos cosas, entre otras cosas que hay ahí. Y esa atención tiene que fijarse en la objetividad del contenido. El elemento cognoscitivo. Extender la evidencia que yo tengo desde la luz de la ley natural hasta mis obras concretas. Objetivamente ese contenido. También en el aspecto volitivo, las motivaciones. Lo que hace a la conciencia especialmente bien intencionada, recta, en el sentido de la voluntad. Una intención recta de buscar la verdad, el bien, la generosidad. O sea, hay que prestar atención a qué es lo que realmente me mueve. Y a los factores que están influyendo en mí. El ambiente, los afectos, las presiones, los condicionantes. Para poder ahí ir aplicando más luz. Y a eso se une todo lo que es el camino propio de la experiencia moral. En la medida en que cuidamos estos elementos, que lo habitual es que sea fácil en las decisiones, aunque haya ocasiones en que sea oscuro o difícil, el discernimiento moral y la función de la conciencia se desarrollarán. O sea, la luz que opera en la conciencia sobre este obrar concreto y que queda como favorecida mediante el ejercicio de la virtud de la prudencia, pues entonces será eficaz y me ayudará a acertar en la diana, a ser feliz, a ir llevando una vida cada vez más virtuosa. Ahora, eso requiere dos actitudes o virtudes básicas, que ya nos han salido entre las virtudes o actitudes básicas cuando comentábamos las virtudes, que es la humildad y la sinceridad. Es decir, la conciencia no es un dios, aunque en ella resuene la voz de Dios. Y la humildad se traduce en ser capaz de revisar mi propio dictamen moral, estar dispuesto a revisarlo. Eso ya habla de la rectitud de mi conciencia. Y esa humildad me llevará a decir, pues yo veo esto, pero tengo esta duda, pues antes de actuar voy a aclarar la duda y voy a poner los medios para aclarar esa duda. Si hace falta leer, leeré. Si hace falta consultar, consultaré. Si hace falta reposar la decisión, dejaré reposarla en la medida de lo posible. Y, lógicamente, en esas situaciones es vital la sinceridad. Porque sin ella, lo objetivo no alumbra, no llega a lo práctico. Y tanto la humildad como la sinceridad harán falta para corregir nuestro dictamen si nos hemos equivocado. Esto pasa como con el conocimiento teórico. Nuestro conocimiento teórico normalmente captará la verdad y algunas veces nos equivocaremos. Y siempre nuestro conocimiento teórico suele ser limitado, no es completo y perfecto. Nuestra luz moral que nos da la conciencia normalmente acertará si vamos con rectitud. Necesita crecer, necesita afinarse, puede equivocarse. Lo normal no será que se equivoque si la persona va bien encaminada. Ahora, eso estamos dando, por supuesto, un montón de elementos. Bien, metiéndonos de eso, que es el posible error o distorsión que haya en la conciencia, nos sale el tema que hoy en día en nuestras sociedades a veces tiene mucha importancia, que es la conciencia errónea. ¿Qué hacer con una conciencia errónea? Bien, si yo me encuentro... Lógicamente no se trata simplemente de modas o caprichos, pues yo me encuentro con que en una decisión real alguien me dice que eso no está bien, por esto, por esto y aquello, mi conciencia por sí misma lo que tenderá a hacer y lo que debe hacer es escuchar y revisar. No, no. Ahora, con eso puede llegar a decir, bueno, criterio moral estaba bien tomado, mi decisión queda confirmada, o bien no, tengo que rectificar. Pero cuando surge el contraste, la conciencia no se queda, ¿qué más da? ¿Lo dice mi amigo? ¿Qué más da? ¿Lo dice el papa? ¿Qué más da? ¿Lo dice este pensador que es importante y serio? Pues, ¿qué más da? No, oye, no. Lo escucha. Escucha y revisa. Así nos protegemos del error. Pero eso es un deber, ¿no? Otra cosa, eso no implica que tengamos que estar buscando permanentemente con ansiedad una seguridad absoluta de manera que no haya el mínimo margen de error. No, o sea, dentro de una normalidad humana. Una normalidad humana, ¿no? Ahora, el error puede venir, o sea, puede, puedo descubrir, y eso lo descubrimos por la propia experiencia, de que hemos tenido juicios que estábamos equivocados. Y ese error puede venir del fundamento teórico, de la parte intelectual de la conciencia, ¿no? Que resulta ignorante porque no sabía un contenido concreto, o porque se me han dado hábitos de juicio a través del entorno o la educación, que por lo que sea en mi cultura, no me han puesto en contacto con la verdad y están oscureciendo mi conciencia y producen que mi conciencia sea ignorante. A veces pueden ser elementos culturales de una gran extensión y que no se ponen en tela de juicio y que a lo mejor van contra la verdad y la objetividad. Entonces, estos son como mamparas que están impidiendo que la luz de la conciencia aflore y hacen que, de hecho, sea ignorante, que la luz natural, la luz moral que hay en mi interior, no llegue hasta el obrar concreto. Hay veces que estos pueden ser responsabilidad mía. Hay veces, porque he preferido no mirar en profundidad, no prestar atención, no escuchar a ese amigo que me advertía y entonces he aprovechado una oportunidad de hacer mi juicio más acertado. Pero muchas veces, muchas veces, estos hábitos impulcados y elementos culturales pueden llevarme a un error que no sea culpable. No es culpa mía porque no he tenido ocasión, no ha habido el momento de contraste que haya posibilitado que la luz llegue de verdad. Lógicamente. En la medida en que haya responsabilidad, habrá culpabilidad, habrá lo que sea. Claro, cuando la conciencia es ignorante de manera no culpable, la dificultad es más grande. Porque cuando, por decirlo así, eres tú el que has querido mirar a otro lado, tú ya sabes dónde está la verdad y por lo tanto está un poquito más en tu mano el rectificar. Pero cuando ni te has dado cuenta, necesitas que alguien te ilumine o que algo pase que te ilumine. Y eso, a veces es más difícil, bueno, no me voy a atrever mucho a decir que es más difícil si rectificar sabiendo que has metido la pata o que alguien te ilumine. Pero hoy en día es muy difícil dejarse iluminar o encontrar a alguien que te ilumine. Entonces serían errores de la conciencia, de ignorancia por el elemento cognoscitivo, el contenido. Yo no sabía que esto entraba dentro de la virtud de la justicia. Hay mucha gente hoy en día que por elementos culturales piensa que cuanto más defraudas hacienda, mejor. Porque de entrada todo lo que te cobra hacienda es injusto. Oye, no pagues de más hacienda, pero hay una legitimidad general de los impuestos. No los puedes deslegitimar a priori. Es un factor cultural. No, no, si yo contribuyo con mis deberes de ciudadano. Oye, ¿y en esto en concreto está siendo un buen ciudadano responsable de sacar adelante esto? No se puede generalizar una objeción de conciencia contra todos los impuestos. Puede haber también un error práctico, un elemento práctico que viene provocado por los vicios, los hábitos malos, tanto en el querer como en el sentir moral. Es lo que Aristóteles expresa muy bonito. Para el hombre corrompido por el placer o el dolor, el principio no es manifiesto. Se le ha apagado la luz. Ya no ve la necesidad de elegirlo y hacerlo todo con vistas a tal fin. El vicio destruye el principio. Esto en el fondo es lo que el refranero castellano dice con la frase esa. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Es decir, ahí en el problema no está en que no me llegue el contenido por la vista o por el oído. El asunto es que yo no estoy dispuesto por mi querer a aceptar esa verdad. Y entonces el error práctico ahí, claro, ya nos damos cuenta que en estos campos es más difícil que haya un error no culpable. También puede serlo porque puede ser que te hayan educado de una manera que tengas unos vicios. Algo que es vicioso, una conducta que es viciosa y que oscurece se te haya presentado como normal y como buena y aceptada. Pero bueno, aquí es más difícil. Es más fácil que haya una responsabilidad tuya en el oscurecimiento de tu conciencia. Paul Hindebrand es el que habla de diferentes niveles en lo que sería esta ceguera moral. La ceguera moral más leve por decirlo así sería la subsunción dice él. Que es como la imposibilidad de incluir una acción concreta, un bien particular en un tipo de acción. O sea, yo no me doy cuenta de que aunque esté cansado en vez de sentarme en el sillón seguir colaborando en recoger la cocina eso entra dentro de lo que es mi amor esponsal. No me doy cuenta ¿por qué? Pues porque se me ha educado de otra manera o porque no percibo eso. O no caigo en la cuenta de que ceder el paso forma parte de la virtud de la caridad, ceder el paso en el tráfico. Y entonces en el fondo cada vez que hay que ceder el paso si puedo me lo salto si no hay peligro. Es decir, no me he dado cuenta de que eso entra dentro. O sea, no caigo, es como un oscurecimiento muy parcial. No consigo que esa piececita de acción que me toca hacer ahora encuadrarla en una obligación moral. Se ve que la conexión es mala porque hay mucha gente que se conecta y se desconecta y vuelve a conectarse los pobres. Y yo no sé si, me imagino que me estáis oyendo bien. Bien, junto a ese nivel primero cuando uno repetida y profundamente rechaza ciertos bienes a lo largo de su vida queda ciego. Por insensibilidad para esos bienes. Esto hoy, por ejemplo, puede pasar mucho con todo el tema que tiene que ver con el consumo de pornografía, con las adicciones de tipo sexual y demás. Una sociedad hipersensualizada como la nuestra ha creado a su vez una insensibilidad para que la persona perciba ahí con finura lo que está bien. Y ahí está. En este caso con algo relacionado con la concupiscencia. Y bueno, pues a lo mejor la persona dice no, esto no, 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 no. También a veces es por falta de altura moral. Nos falta disposición, no hemos crecido lo suficiente y entonces hay ciertas virtudes o cierto tipo de bienes que no percibimos, que no somos capaces. Hay gente por ejemplo que a lo mejor no es capaz de percibir la delicadeza en el trato con los demás como una virtud por su tipo de dónde se ha situado moralmente y puede llegar la ceguera a ser prácticamente total y esto ocurriría cuando la concupiscencia toma tal fuerza que la persona le resulta indiferente todo lo que no satisfaga sus deseos de concupiscencia o lo que es más radical y más terrible porque este sí que es la cuna de todas las cegueras el orgullo nos hace absolutamente ciegos esto puede ser listísimo y puede ser tener muchas cualidades pero el orgullo nos hace tontos y nos hace ciegos que al final se traduce en querer ser como dioses al final lo que no es mi propio criterio dictado por mí en el sentido no de una conciencia que se deja iluminar claro me hace ciego al final me hace ciego aunque sea así aunque una persona haya llevado todos estas cegueras a lo largo de su vida yo creo y la inmensa mayoría de los que estudian estas cosas lo creen que siempre queda algo de luz porque si se apagase esa luz totalmente de la conciencia la persona dejaría de ser persona sería como decir que se puede aniquilar la dignidad personal y también porque es como esa chispa que queda ese rescoldo que queda que con el viento adecuado pues puede irnos indicando el camino a caza si os fijáis en la vida de San Agustín algo de esto se puede ver como él no sin parte de culpa pero se abandona a estas dos cegueras la de la concupiscencia y la del orgullo a su manera tampoco es que fuese absolutamente amoral pero bueno buscar sus justificaciones siempre queda esa luz aunque sea en forma de insatisfacción a veces a veces queda solamente ese afecto de fondo que no te deja tranquilo esa inquietud solamente queda eso bueno puede haber y con esto acabamos puede haber una situación en que una persona se encuentre seguro después de haber investigado después de haber consultado después de haber escuchado con sinceridad con humildad en que no dé su conciencia un paso a descubrir una verdad y esté convencida de que algo que los demás sabemos que es erróneo ella en conciencia ve que es lo bueno y ahí esa persona tendría la obligación de seguir esa conciencia lo cual no significa que acierte que acierte pero en ese caso tiene dominancia su dignidad la dignidad de la conciencia y hay que confiar y ayudarla a que esa persona siguiendo una actitud recta vaya creciendo en todo el dinamismo en el organismo de las virtudes y seguro que antes o después si está en ese camino y va formándose y va leyendo y va viviendo las virtudes y va amando a los demás y va dialogando y va viviendo la amistad seguro que antes o después sin meter aquí todavía lo de la fe eso que en conciencia creía de manera equivocada se aclarará ¿no? se aclarará y a veces el camino puede ser muy largo bueno si tenéis alguna pregunta la hacemos aunque yo creo que ya me he pasado de tiempo o sea de manera que el que se quiera desconectar porque ya tiene otras tareas que se desconecte con toda confianza yo cuando estábamos hablando de todo esto estaba pensando en cómo es posible los casos que ha habido de de por alguna ideología o por no sé por ejemplo me venía a la mente en los casos de los nazis y los campos de concentración cómo es posible que la esa luz de la conciencia se apague en tantísima cantidad de 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 personas cada uno es cada uno hay gente que va seducida por el poder por la presión otros por la ambición otros de los primeros nazis de los campos de concentración era gente elegida especialmente entre gente viciosa gente con problemas incluso psicológicos y psicóticos ¿no? para ser más crueles ¿no? luego la propaganda el oscurecimiento luego la fuerza más terrible yo creo que quien la detecta es Anna Arendt ahí es la banalidad ¿no? si no es tan importante lo que yo hago y además lo que yo hago tengo otros motivos para hacerlo ¿no? ese camino de justificación que elude mirar de frente a lo real ¿no? al final hay una preponderancia de los elementos afectivos y volitivos sobre el tema del conocimiento o sea no es que yo no sepa sino que no quiero saber o si sé quiero mirar a otro lado ¿no? fíjate tú que las ideologías que tienen un componente también intelectual ¿no? pero una ideología no es tanto que te machaquen la cabeza con ideas esa es solamente una parte tiene un elemento que es tocar la fibra afectiva de la persona y tocando la fibra afectiva de la persona consiguen que también entre el elemento el elemento de las ideas porque la persona necesita las ideas para justificarse pero muchas ideologías con lo que su fuerza está en que tocan un punto del corazón y un punto del corazón bueno pero que se desfigura ¿no? y se tumoriza ¿no? pues bueno luego habría que ver cada uno ¿eh? claro pero ¿cómo es posible si la luz de la confianza es absolutamente personal y ¿cómo es posible que se apague que 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 un líder o una ideología consiga apagar prácticamente del todo esa luz en tantísimas personas eh ese es el misterio de la banalidad del mal es así es decir nosotros no somos aislados que sea mía no significa que no esté conectada ¿no? lo que he dicho antes del otro lado es decir tomar decisiones ser libre ser libre y eso tú misma lo sabes por tu propia experiencia segurísimo vamos no conozco tu propia vida pero yo estoy convencido de que a lo mejor los más jovencitos todavía no pero ser libre de verdad ser libre de verdad y actuar en conciencia es es heroico muchas veces en pequeñas decisiones ¿eh? porque es muy fácil claudicar claudicar ante la presión de no tener una batalla claudicar ante la presión de ya se lo arreglaré luego eludir entonces pues ahora aquí no mantengo esta posición que es la que en conciencia creo porque no merece la pena dar la batalla ¿no? es decir actuar en conciencia requiere fortaleza ¿no? y entonces pues bueno yo creo que muchas veces el poder del mal va eso eludiendo claudicando ¿no? a veces es una cuestión de virtud de fortaleza por poner es que no van desconectadas todas ¿no? pero tú fíjate como una ideología de buscar un termo culpable en un pueblo que está ahí el pueblo judío en Palma con una idea patriótica de exaltación de tu propia nación que en principio entra dentro del cuarto mandamiento amar a tu patria ¿no? bueno, sí pero choca frontalmente con un mal que radicalmente es malo sí, pero tocas una fibra tocas una fibra emotiva que está dentro al decir cuarto mandamiento que quiere decir que está muy profundo en lo que es la estructura moral de la persona ¿no? el amor patrio el amor a la familia a la madre el amor a la patria son de las estructuras básicas ¿no? que están ahí ¿no? entonces si tú logras desfigurar ese amor patrio te encuentras con una ideología perniciosa que está utilizando toda la fuerza y luz de la afectividad de una manera desordenada con lo cual tienes una ceguera encima con mucho impulso ¿no? sí muy bien bueno, pues nada el jueves nos vemos en la última sesión ya ¿vale? gracias gracias a vosotros ¿puedo preguntar yo? ¿cómo? sí puedo preguntar una pregunta práctica ¿quién eres? no te veo Melania Melania sí, dime en la tarea ejercicio liberatorio yo quiero elegir la la opción C que es un converso adulto de 35 años sí solo quiero preguntar si converso en sentido solo de mala vida a buena o a Dios como en sentido converso a a la fe no 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 consideres la fe la teología porque eso implica hacer toda una reflexión de la gracia enfócalo desde el punto de vista ético humano ¿vale? de una conversión moral eso que no voy a implicar la gracia puede ser un creyente que era que tenía la luz de la fe pero vivía una vida canalla y se lleva a una a una vida honrada ¿vale? pero sin implicar la gracia eso es eso ya en teología moral antropología teológica ya iréis teniendo elementos más afinados para para meteros ahí ¿vale? vale muy bien pues nada hasta luego vamos a ver vamos a ver